Esta mañana se abre sesión en el juzgado de hoy para el elenco de Quererlo Todo. En el banquillo de los acusados tenemos a Leonel Montes, un hombre sin escrúpulos. Intentó por todos los medios y formas deshacerse de Mateo. Obligó a Valeria a casarse con él y se ha convertido en un asesino. ¿Será culpable o inocente? Y así se abre la sesión en el foro de hoy. Bienvenidos. ¡Orden en la sala! Comenzamos el juicio de Leon Montes. Abogada Montijo, preséntanos la primera evidencia. Señor juez, mire cómo Leonel provocó la muerte de su madre. ¿De mi madre? Y luego se hace la víctima. De su madre de ella. De su madre. Veámosla. ¿Dónde estaba su dios cuando murió mi madre? Mamá. Déjame. Mire cómo me ha tratado. Leonel, por favor, no blasfeme. Él nos abandonó a todos. ¡Lárguete, lárguete, suéltame. No me toques. Tú eres la peor de todas. Es un remedio de mujer que no sirve ni siquiera para cumplir con sus obligaciones maritales. Leonel. ¿Qué tienes que decir ante esto, Leonel? Yo no tuve la culpa de mi mamá. Ese día estábamos forcejeando. Me acaba de poner crema y se me resbaló. Dios de mi vida. ¿Qué es la forcejear con tu mamá? Y es una forma de... Bueno, no la estaba forcejeando. Ella no se quería ir a la clínica, que lo necesitaba, porque ya se estaba tomando hasta los perfumes. Entonces yo le dije, mamá, tienes que internarte porque no vamos a llegar a ningún lado. Entre que no quería y si quería y no quería. ¿Con la mamá? Así es, utilizo. ¿Con la mamá? No. Quiero decir que amo a mi madre. ¿Con la mamá no? ¿Con la mamá no? Se me fue de las manos, se me fue de las manos. Perdóname. Eso de la crema no es prueba suficiente. Abogada Montijo. Defiéndeme. Écheme en la siguiente. Échemela. Siguiente evidencia. A ver. Échemela. Señor juez. Échésela. Leonel, se siente muy gallito, ¿no? Es el dueño de la noria. Exacto. Tranquila. Nada más lo que le hizo Sabina. Chéquelo usted. Veamos, vamos a ver. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú vas a alzar el piso cuando yo pase, maldita golf asquerosa? ¡Tienso! Eso es, tupida. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, papá, no le pegues a mi mamá. Soy tu papá, ven acá. Ven acá. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Me vas a obedecer! ¡No! ¡No más! Violencia familiar, abogada. No, 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 yo tengo que decir algo. Primero, en el principio de la novela, Sabina me dejó por mi papá. O sea, vamos a empezar juzgando a ella. Pero no por eso la tienes que tratar así. Y menos delante. Con los niños, no. Con los niños, no. Ni con las mujeres, tiene razón. Ese Leonel, esta sí se la castigo. Bueno, se metió con el papá también esta gacha. Entonces, la verdad es que en la historia de Leonel, o sea, está traumado, se la bajó. Pero la niña que tiene la culpa. Señor Leonel, hágame caso y juegue con él. Dígame una cosa, ¿se declara culpable de esta situación? Por supuesto que no. Tengo muchos argumentos para defender. Abogada Montijo, ¿cuál es la última evidencia del acusador? Ay, señor juez, te lo juro que tengo hasta gastritis. Sí, hasta acá me llegó. De los corajes que me hace pasar esto. Digo, o sea, la gastritis, pues. Señor juez, el odio de Valeria Salonel es evidente. Chequen lo que pasó. Tardida. Vámonos. Entra. Vamos, siéntate ahí. No tengo cosa. Sí, yo te voy a matar como un perro. Así como tu motota Remilla Surema. Asesino. Leonel. Le acaban de decir, son pruebas a mi favor. ¿Quién trae el arma? ¿Quién trae el arma? No, señor. Abogada, por favor. ¿Quién trae el arma y a quién apuntaron? Hay hombres que le sacan a uno. El lado B, el diálogo. Ahora, protesto, protesto y protesto. Ahí sí yo tengo la razón. Ok, muy bien. Ella te apuntó a mí y yo me siento agredido. A ver, por favor, necesitamos ahora el veredicto del jurado. A ver. Definitivamente culpable. O sea, ¿por mí? ¿Culpable? No tú, no, Víctor. Pero Leonel es asqueroso. Ay, qué gran actor eres, Víctor González. Oye, ¿estas escenas? Señora, sí. Pero la vamos acá, pero... Pero culpable. ¿Por qué nos echan un cabecito, mami? Bueno, es culpable. Señoras y señores, Leonel es culpable de todas sus maldades. Y bienvenido, Víctor González. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hasta sí lo queremos! ¡Hasta sí lo queremos! ¡Hasta sí lo queremos! Ahora sí. Oye, muchas felicidades por tu personaje. Invítanos a ver este... Por supuesto, este domingo es el gran final de quererlo todo a las 9 de la noche por el canal de las estrellas. Y mire, Víctor, no es nada que ver con Leonel. Nada. En contra de la violencia contra la mujer. Eso es ser buen actor. Exacto. Exactamente. Y mucho menos con las niñas. Es un personaje que me encantó. Oye, Víctor, ¿cómo te tratan en la calle de villano? Pues bien, ¿eh? Fíjate que es un personaje, a pesar de ser tan villano, la gente a veces hasta lástima le tiene. Como si en la historia, de verdad, Leonel sufrió. O sea, me quitaron la novia, se me murió mi padre en las manos. Es una víctima. Yo también pienso, pobre Leonel. Pobre Leonel. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nosotros nos vamos a las noticias con Lalo Salazar y Marilu Medio. Gracias, abogada. Gracias a todos.